¡Muy buenas Charmander! ¿Qué tal? ¿Estáis sin Cansta? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos. Estamos en Pokémon Platino y recordad que si mañana queréis un nuevo episodio, tenemos que llegar a la cifra de 500 me gusta, así que vamos a ver si lo podemos superar. Bien, chicos, antes de continuar me gustaría hacer un pequeñito repaso del episodio anterior, que como veis, chicos, acabamos de llegar aquí a la mina pirita. Bueno, a la mina pirita no, esta es puerta pirita, creo que se llama, no me acuerdo ni cómo se llama este sitio. En fin, nos acaban de dar la MT de golpe roca, pero de momento lo que nos tenemos que centrar es en dirigirnos a conseguir la primera medalla, chicos, que creo que hemos jugado ya suficiente y es que aún no tenemos ni una medalla, maldita sea, episodio 4, ni una medalla, en serio. Y bueno, como veis, nuevo layout, ya sabéis que muchas gracias de nuevo a mi network porque es la que se encarga de hacer todo esto. Así que, en serio, muchísimas gracias, mola un montón el nuevo layout, la verdad, tiene un toque más pro, porque el que había hecho yo, pues bien, soy manco con Photoshop y ya lo sabéis. Y nada, vamos a seguir, eh, 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 ¿qué tal? ¿Cómo? Pero bueno, no tienes ni una medalla de gimnasio, será mejor que la regles ya mismo. Te voy a llevar al gimnasio de la ciudad. Venga, pues llévame al gimnasio de la ciudad, campeón. A ver, bueno, muy importante, chicos, que tenemos que tener un bonferno sí o sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no tenemos un bonferno, la cagaremos un poco por esta medalla, no nos la vamos a poder pasar. Así que nada, nos queda un nivel para tener un bonferno y para que aprenda ultra puño. Así que ahora en la mina pirita va a ser juego sí que tengamos que entrenar. A ver qué pasa. Eh, aquí hay alguien, bueno, en fin, vamos a ver qué nos dices, tío, hombre. No sé qué vendes, pero no quiero comprar nada. Uy, pero si eres tú, Gangsta. Pues sí que te ha costado llegar. Los lopos caminan más rápido que tú. En fin, ¿y el líder del gimnasio es fuerte? Bueno, y me quedo corto. Me pregunto qué pasaría si se enfrentara a mi padre. ¿Qué, a qué viene esto? A nada, estaba divagando. En fin, que el líder del gimnasio se ha ido a la mina pirita. Si quieres enfrentarte a él, será mejor que te acerques hasta allí. Y nosotros somos los pringos, tío, que siempre tenemos que hacer el trabajo sucio, ¿vale? Es decir, este hombre ha llegado, ha luchado y ya está. Nosotros no. Nosotros todo lo contrario. Llegamos y todavía tenemos que ir a buscarle a la mina pirita, que no sé por qué. Pero bueno, en fin, somos como siempre los pringos de turno, ¿no? Los que luego derrotan al equipo malvado y todas esas cosas que son cuantoderos aburridas. Pero bueno, en fin, chicos, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida de un entrenador Pokémon de a pie. Bueno, pues chicos, ya sabéis que me podéis poner en los comentarios si queréis un poco con vuestro nombre y que si apoyáis muchísimo la serie, chicos, me haréis muy feliz con vuestras manitas arriba y eso. Así que nada, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Vale, no, no quiero un macho por una bravura. Vamos a hablar aquí porque aquí nos da unos Pokéball aquí arriba. No me acuerdo qué Pokéball exactamente, pero sí que nos da unas Pokéball, este hombre, unas Velocball, creo. Eh, no, este hombre era el gordito. Bien, nos daba un Okazoball, creo. No, tío, es si le enseñamos un Yodud. ¡Ah! Era en el otro edificio, entonces, tío, me he liado. ¡Me he liado! ¿Y tú? Vale, no, no, este es el del intercambio, coño. Si ya hablo con él, en serio. Tengo la concentración en el culo y es que cuando digo que tengo la concentración en el culo, chicos, me quedo corto. En fin, sé que esta serie igual se os hace un poquito pesada por el hecho, básicamente, porque estoy jugando bastante lento y tal. Eh, bueno, venga. Joder, tú no me das nada, en serio, es arriba, vale. Bueno, pues eso es que estoy yendo un poco lento y tal, así que posiblemente os estreso un poquito. Pero, de hecho, el juego, chicos, es bastante corto, así que no pasa nada. Vale, gracias. ¿Veis? Nos da una Okazoball, que no nos va a venir nada mal porque ahora vamos a ir a una jugada. Pues eso, que, como veis, yo juego letillo y tal, y no como quiero hacer la serie, porque, bueno, últimamente las series que os he traído han sido a la prisa, básicamente, las que he terminado. Así que prefiero hacerlo así, de forma tranquililla y tal. Y mientras vosotros seguís apoyando la serie, yo ningún problema tendré en traeros la serie a diario. Así que, así, chicos, no os he traído Pokémon Platinum estos días porque, aparte... Vale, sí, he curado, lol. Porque, aparte, que estaba esperando el nuevo layout, básicamente he tenido bastantes problemillas, como digo, eh, principalmente a la hora de poder grabarnos estos días. Pues, chicos, como ya comenté, operaron en mi madre y tengo, básicamente, a toda la familia en casa. Además que, pues, no sé, no sé, chicos, y no sé. Yo soy una persona que, aunque aquí me veáis que hablo delante de, entre comillas, muchas personas, pues, dos mil visitas que llevan los vídeos o así, realmente, chicos, yo, eh... O sea, es porque estoy hablando al ordenador, realmente, aunque suene un poco raro decir esto. Soy muy tímido, chicos, y no me gusta ni que mi propia familia me haga grabar. O sea, es súper raro. Y yo cuando estoy con un amigo, me cuesta un montón grabar. Vale, este no me da nada, ¿no? ¿Y tú? Vale. Eh... Ah, bien, ¿veis? Nos da un regalito este hombre. Bueno, pues eso, que soy bastante tímido, chicos. Y es que, además, uff, no sé, me cuesta muchísimo grabar o hacer algo así cuando hay familia en casa. Así que, por eso, chicos, últimamente, eh, los vídeos me notabais un poquitín apagado, hablando un poquitín bajo y tal. Sé que no es malo hablar bajo, pero, pero, chicos, eh... Yo, realmente, soy una persona que habla bastante, bastante alto. O sea, que tiene un tono de voz bastante... O sea, ¿qué tengo ahora, vaya? Que este es mi tono de voz normal de cuando estoy en una hora decente, cuando no estoy sobao, cuando estoy con amigos, básicamente, y es que, últimamente, chicos, buah, me está costando un montón poder grabar y tal. Así que, lo siento, chicos, y los últimos vídeos se les han hecho un poquito aburriditos. En cualquier caso, hoy, pues, aprovecharé para grabar, porque... Porque sí, venga, porque me apetece. Y, por cierto, quiero luchar un poquitín porque estamos hablando de tener un Monferno, tío. Y no, no lo vamos a conseguir a este paso. Tú luchas, ¿no? Eo. Conocí a estos machos en la ruta 207. Vale, pues no. Joder, tío. Bien, bueno, un... Un Subat. Bueno, no quiero un Subat, así que vamos a cargar a donde... ¡No! Me estoy confuso, tío. Me he ido a mi bimbo, tío. Hay que ser... ¿Qué? 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 ¡Venga, tío! ¿Qué, Hawks? ¡Por Dios! ¡Cuatro veces! ¿Qué dices? ¡Madre mía, tío! Menos mal que tenemos pociones y que no estamos en Nudlock, chaval. O sea, cuatro malditas veces me he golpeado a mí mismo, tío. En mi vida me había pasado y... Fijaos que llevo horas y horas jugando a este juego, ¿eh? Bueno, a este, en concreto, a esta saga. O sea, pero en mi vida me había pasado que me golpeé tantas veces seguidas, tío. De hecho, pensé que era máximo dos. O sea, nunca... No sé, en fin. Vale, echaré un combate rapidito durante mi descanso. Pues, chicos, que sigo bastante tímido y últimamente me cuesta... Bastante grabar por eso. Así que por eso los últimos vídeos quizás no sean tan buenos como me gustaría que fuesen, chicos. Pero realmente yo sé que mi canal, muchos de los que me seguís... O sea, no es por mis habilidades precisamente jugando Pokémon. Sino porque realmente... Por lo que me decís. O sea, que yo no lo sé porque yo no creo que lo haga así. Pero por lo que me decís es porque comento bien, ¿vale? Y claro, en un canal que se basa en que comenta bien y por eso se entretiene. O sea, y no puede comentar bien, pues es como el LOL. Pero bueno, chicos, ya sabéis que es algo que se me escapa. Y por eso últimamente, chicos, también os he estado... Bueno, os he estado traiendo los vídeos hablando bajito y un poquito cortos, ¿vale? Porque, puff, es muy difícil grabar durante más de 20 minutos sin que entre nadie en mi habitación. Es bastante frustrante, chicos, sí. Y molesto un montón, la verdad, pero bueno, en fin, chicos, ya tenemos ultrapuñas. Estamos preparadísimos para la medalla de gimnasio. Así que nada. Venga, ups. Vale, un Yoduz. Quiero uno, quiero uno. Vamos a intentar atraparle así, poquito a poquito, con arañazos. ¿Por qué no? Otro arañazo, otro arañazo, otro arañazo. Y vamos a lanzar el Aocasovol, ¿vale? Así rápidamente. Por cierto, recordad que si queréis un Pokémon con vuestro nombre, ponédmelo en los comentarios. Ya lo recuerda desde aquí. A este le vamos a poner... Mo... Mo, venga, vamos a poner el Mo. Ya está tomado por saco, tío. Solo voy a usar para Golpe Roca y Fuerza y esas cosas que no se las quiero enseñar a ningún Pokémon que merezca la pena. De hecho, si habéis visto el Layout, ni he aparecido en el Layout. ¿Por qué? Porque el Layout es solo para Pokémon del equipo. Así que aprendí Golpe Roca. Perfecto. Vale, pues ya le tenemos con Golpe Roca, que eso mola. Hmm, a ver el líder. Bien. Da un pasito atrás y observa. Con el movimiento Golpe Roca, te libras de las rocas que te bloquean el camino. ¡Guau! ¡Amazing! Hay que romper las rocas que se desprenden y piden el paso. Si consiguieras la medalla del gimnasio de la ciudad, tú también podrías hacer esto. Claro que primero tendrías que vencer al líder del gimnasio. O sea, a mí. Vale, ahí te vas. Muy bien, tío. ¡Adiós! Ahora irá por ti, cabrón. Cabronzuelo. Vamos a ir a por este hombre y le vamos a petar el culete, ¿vale? Si me dejáis, claro, obviamente, que creo que nadie va a tener ningún inconveniente en que me cargue al primer líder del gimnasio. Porque creo que no lo tenéis. O si lo tenéis, pues tampoco pasa nada, chicos, porque no estamos en directo. XD. Voy a confiarte un secreto. Cuela mi Pokémon en el trabajo. Vale, pues si todos tienen un Pokémon colados en el trabajo. ¡Qué LOL! O sea, pero vamos, que colarla en una Pokéball tampoco es ningún misterio. Ni hace falta ser aquí MacGyver, ni un mago famoso, tío. O sea, no hace falta ser ni Voldemort ni Harry Potter, tío, para poder colar un Pokémon en una Pokéball que es algo diminuto. Sobre todo porque ya sabéis que las Pokéball es la serie. Primero esos pequeñitos y luego puse un botón y se hacen grandes, ¿vale? Un silbito y se hacen grandes. Vamos, que una Pokéball de esas pequeñas, tío, te la escondes donde quieras. O sea, hasta en el car, son Siyu XD. Donde haga falta, a ver, vamos a ver, vamos a curar, por cierto, y vamos ya a la medalla, porque si no, lo tendremos difícil. Sé que, chicos, también estoy disfrutando bastante esta serie, así que no la terminaré, creo, porque tenía muchas ganas de pasarme Pokémon Platinum. O sea, es un juego que durante las navidades tenía pensado jugarlo, ¿vale? Bueno, al final me lo he jugado durante las navidades y tal. Yo, para mí, o sea, es decir, mi DS tranquilamente y tal, pero pues he dicho, pues mira, pues aprovecho y lo grabo porque, no sé, no sabía qué serie subir. Realmente ya tengo pensados bastantes juegos para hacer series que creo que os van a molar de Pokémon, pero mucho menos vistos y juegos que os van a molar también bastante. No son hackron, pero a otro nivel, es decir, no de Game Boy, sino no, 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 a otro nivel. En serio, chicos, créedme, créedme, va a merecer la pena cuando terminemos Pokémon Platinum, lo que va a venir al canal, así que suscribiros. Spam, ¿por qué no? ¿Por qué no has dado un rodeo para evitarme? Veamos por qué. Hombre, porque quiero subir niveles, no sé tú cómo lo ves, la verdad, pero creo es que no me hace falta tener ningún rodeo porque eres manco, ¿sabes? O sea, si fueses muy bueno y me fueses a matar, quizás hubiese dado un rodeo, ¿por qué no? Pero es que, tío, tú eres muy manco, ¿sabes? Entonces, pues no, 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 no me encuentro en la tesitura de tener que dar un rodeo para evitarte precisamente. No me impones tanto como para hacerlo, porque es que bien hablo últimamente. ¿Habéis visto impones? Nah, es broma. A ver, vale, pues ya estamos, nivel 15, casi 16, y vamos a enfrentarnos a Rocco. Rocco a cámara lenta, obviamente, es un líder, ¿qué menos? Hola, estás en el gimnasio Pirita. Yo soy Rocco, el líder del gimnasio. Uno de los pocos que utiliza Pokémon de tipo roca. ¿Uno de los pocos? ¿Seriously? Bueno, sí, uno de los pocos, como también lo hay en la región de Kalos, como también lo hay en la región de Joen, como también lo hay en la región de Kanto. Sí, uno de los pocos que utiliza Pokémon de tipo roca. Decir verdad, ningún líder utiliza Pokémon de tipo roca. Are you fucking kidding me, mijo? En fin, y a mucha honra. Como líder del gimnasio, tengo que comprobar tu potencial y habilidades. Y también he de poner a prueba lo de los Pokémon que combaten contigo. Pues nada, vamos a pegar una paliza a cámara lenta. ¿Por qué? Porque podemos, sinceramente, y ya está. O sea, sin andarnos con más remordimientos. Porque podemos, ¿no? Pues ya está, chicos. O sea, flipante, ¿vale? Yo diría que al nivel 12 va a ser fácil. O sea, bueno, de dos ultrapuños mueren todos. Lo bueno es que con ultrapuños siempre atacamos primero. Así que nos da un poquito igual el resto, la verdad, ¿vale? ¿Veis? Ya está el primer ultrapuño. Tramparrocas metido. Pero como no voy a cambiar de Pokémon realmente, no hay fastia para nada que mete un tramparrocas. Es decir, si pues ha cambiado de Pokémon igual me ha tirado una putadita maja, maja. Pero es que no se da el caso. Así que lo siento, Yoduth. Bye, bye. Venga, sí. Yoduth derrotado. 187 puntacos. Y subimos al nivel 16. Creo que hasta el nivel 19 no aprende rueda a fuego. Que tengo ese siguiente movimiento que más ganas tengo. Y golpe de furia lo siento, pero no. No me mola mucho. No, no aprender golpe de furia. Es lo que más ganas tengo. El siguiente movimiento así más cercano que tengo ganitas. De que me aprenda. Me gusta bastante. De hecho, y tenemos un Pokémon que tiene más ataque que dar especial. Realmente sí que nos renta, ¿vale? O sea que en ese aspecto, bien. Vale. Onix nos va a costar un poquitín más. Vamos a tener que usar tres ultrapuños. Pero al ser tipo lucha tampoco es que nos vaya a quitar mucho con un lanzarrocas. Si fuésemos puro tipo fuego nos habría hecho una gran avería. Pero en este caso no, chicos. Así que, nada. Vamos a ver otro lanzarrocas. Es que para lo que nos va a quitar creo que podemos flinchear. Pero para lo que nos va a quitar está igual. Así que nada. Otro ultrapuño. ¡No! Poción, mierda. Oh yeah. Usó una poción. Pero es igual. Porque ahora podemos sacar dos veces seguidas. Porque somos bastante más rápidos que él. Y además como con ultrapuño le hospedeamos. Pues nada, somos más rápidos. Así que dos veces seguidas. ¡Hala! Onix fuera. Perfecto. O sea, es que lo tengo súper calculado parece y todo. Pero no. Realmente según veo pues lo calculo, ¿vale? Eh... Crénidos. Crénidos qué tipo era. No me acuerdo. Creo que era roca siniestro. O roca cero. Roca siniestro creo que era. No sé. Pero bueno. O sea, parece un dinosaurio retrasado, tío. No me mola mucho, tío. Los brazos tan gruesos se sentan... O sea, como el hombre como que no puede pasar. Es el Crénidos este. Pero bueno. El Crénidos parece que le dan una subvención cada mes. No sé si ya me entendéis. A ver. Eh... Una paguita del estado. Vale. Malicioso. Y no precisamente por alguna malformación. Sino porque ya me entendéis. A ver. Ultrapuño. Venga. Clap, clap, clap. Vale. Primer líder de gimnasio derrotado. Y dejadme que os diga ya un poquito fardando que sin ningún tipo de problema, ¿eh, chicos? 297 puntos de experiencia para Alfredo. Perfecto. A nivel 16. Creo que está la velocidad de texto lenta, lol. Creo que sí, ¿eh? La veo muy lenta realmente. ¿Cómo es posible? Con la de tiempo que vas entrenando. Eh... Bueno. Te diría que es porque eres manco. Pero en fin. Qué vergüenza. Perder contra alguien que no tiene una sola medida de gimnasio. Eres el primer líder. Normalmente cuando pierdes es contra alguien que no tiene ni una sola medida de gimnasio. Cacho subnormal. Dios. O sea, madre mía, tío. O sea, es que esto me pone hasta nervioso. Pero es lo que hay. Tú has combatido bien y yo... No tanto. Y punto. Según el regalamento de la Liga Pokémon, te tengo que darte... Tengo que darte la medida de gimnasio porque has salido al líder. O sea, a mí. Aquí tienes la medida lignito de la Liga Pokémon. Vale, no sé qué es lignito. No sé qué significa lignito. O sea, en serio. Busca nadie y me lo ha explicado, tío. Puta vida. Algo relacionado con la roca, seguramente. Sí, mis movimientos... Mis Pokémon pueden utilizar golpe roca. Que ahora seguramente iremos a la zona de golpe roca. A la que hay abajo de la puerta pirita. Que hay con golpe roca. Y aumenta 76, que es trampa rocas, ¿no? Sí, que no está mal, oye. Pero... Eh... No sé. No me mola. Vale. Sí, sí, sí. Me las pensé. Ah, y tenemos que ir a enseñarle a Yoduth a esa entregadora. Que tenemos uno en el equipo XD. Pues vamos para allá, venga. Bueno, a ver si está el rival pesado. No, no está el rival pesado. Lord, qué raro. Bueno, vamos a ir primero a esta ruta. Que aquí arriba había una cosilla. Y nos puede aparecer Pokémon. Así que si nos aparece algo interesante, why not training him. Vale. Eh... ¿Quién es? Machop. Nah. Machop no me interesa entregarle mucho. Lo siento. Bueno, nos cambiaron un Machop por un Abra. Realmente un Alakazán puede estar útil. Lo que pasa que... Sí, venga. Voy a intentar atrapar a un Alakazán. ¿Por qué no? Vale, por favor, tío. A la A. Machop. Machop. Joven Machop. Por favor, Machop. Aparece. Oh, yeah. Vale. Vamos a ver cuánta... Es fácil. Es fácil atraparle. Es que tengo miedo a cargarmele, tío. Pero bueno. Va, voy a... Uf, me revienta. Es igual. No pasa nada. Vamos a hacer un placaje. Placaje. Me da igual que me mate. Si yo lo que le quiero es quitar un poquito de vida. Vamos a sacar a Aerial. Otro placaje. Otro placaje. Ua, vida roja. Y ahora sí que sí, ¿no? No, tío. Y no le voy a poner mote porque va a ser para intercambiarle. Así que me da igual. O sea... ¿Para qué? O sea, si es que le voy a intercambiar, ¿sabes? Es como... Le pongo mote para despedirme del... Pues no, chicos. No tendría gracia, la verdad. A ver, aquí está, ¿no? ¿En qué casa era? Creo que era la misma, además, la de Yoduth. Que es la primera, creo, la de Yoduth. Y la que me cambian a Machop por Abra. Por caza, se llama así Abra. Sí, tengo uno. Sí, de hecho lo quiero cambiar. Porque me apetece bastante entrenar una a la Kazam. Así que, bueno, pues ahora vais a ver en Layout. Cuando lo reciba, el caza de Amanda, ¿vale? Así que, perfecto, chicos. Otra cosa y demás que tenemos por ahí menos que hacer. Lo de evolucionar, imagino, nada más sea un Cadabra. Porque así, pues, está muy OP ese Pokémon. A ver, me encanta la Kazam. Es uno de mis Pokémon favoritos. O sea, digamos que... Ya sabes que Charizard y Charizard también mola bastante. Groudon también. Pero es que la Kazam me encanta. O sea, me parece un equipo bastante... Bueno, de hecho, el equipo ACT de Pokémon Mundo Misterios Exploradores de equipo... No, equipo Rescate Rojo y Oscuridad, los que hayáis jugado. Sabréis que es el equipo ACT. Si no lo sabéis, investigáis. Y los tres Pokémon que aparecen son de mis favoritos. ACT, A, D, a la Kazam. T, D, Charizard y T, D. Ponedlo por los comentarios si lo sabéis. Venga. Que así, pues, no sé, un retillo por ahí. Vale, cuida bien de caza. Cuidaré bien de él, obviamente. No le voy a... O sea, no sé. No le voy a prender fuego, tío. No le voy a usar los huesos, ¿sabes? Para hacerme un caldito. No, no. O sea, tranquilo, tío. ¡Buah! ¡Sí! Vale. ¡Hala, Sanabol! ¿Veis? Sabía que aquí nos dan una Pokéball más, pero no estaba... No estaba segura al 100% de cuál era. En fin, vamos a bajar abajo y... Bueno, no. Vamos a bajar para arriba mejor. Es que digo... Yo digo bajar abajo y sé que es típico en Andalucía, pero es que yo no soy Andaluz. ¿Qué yo? ¿Yo no soy Andaluz? ¿Qué yo? El acento maná, ¿eh? O sea, no soy Andaluz, ¿sabes? Y me dicen... ¡Bah! Voy a bajar para abajo. No, o sea... ¡Lel! Vamos a curar Pokémon. ¡Sí, sí! Vale, perfecto. Venga, quiero que descanse mi equipo. Sí, porque no es la idea, ¿no? De decir, cuando los trae un centro Pokémon, los quiero curar. Y eso. Y eso. Pero bueno, no pasa nada. Vale. Sí, sí. Pues me da igual que haya recuperado toda su energía. Venga, vámonos. Bueno, pues chicos, vamos a visitar los bajos de la Puerta Pirita. Y creo que por aquí va a terminar el episodio. Una vez los habíamos visitado. Ya que creo que ha quedado un capítulo bastante completito realmente. Así que... Oh, mira, viene el rival. ¡Zomber! ¡Eh! Vaya, ¿dónde está? Tenemos la media de gimnasio, ¿eh? El siguiente gimnasio que reparte medallas es el de Ciudad de Tusta, ¿no? Pues es el caso que me fui a la ruta de los titos y te resulta que sin vicio y de ahí no pasas. Mira, me metí en algunos combates y así que tampoco perdí el tiempo. Ahora me voy a Ciudad Jubileo. Siguiente parada. Me habita el gimnasio de Tustón. 10 segundos para mi despegue. 9. ¿Pero quién tiene tiempo para andar con cuentas atrás? LOL. Este hombre me pone muy nervioso. Es súper hiperactivo. Incluso más que yo. Que de hecho me notáis que hablo muy rápido y es algo que yo no puedo controlar. Pero por lo menos intento vocalizar que es algo útil, la verdad. Sobre todo cuando estáis con alguien que habla rápido. Si no vocaliza es una putada. Lo sé porque yo antes no vocalizaba. O sea, yo hablaba rápido y no vocalizaba una mierda. Y era como LOL. O sea, la gente no me entendía, ¿sabes? Me ponía nervioso, no sé por qué. Pero ya he dicho que soy muy tímido y me pongo muy, muy nervioso. Y al hablar y hablo muy rápido. Y cuando me pongo nervioso. Hablo súper rápido, ¿vale? Y en serio. Me ponía más nervioso. No vocalizaba. Y era como LOL. ¿Por qué? ¿Por qué? En fin. Vamos a ver qué objetos. Este creo que se me acuerdo. Oídarnos aquí. Tampoco tengo recuerde que haya objetos de momento interesantes. Luego sí que cuando tengamos surf podemos venir. Destello. Bueno. No está mal dentro de lo que cabe. Nos hace falta para poder conseguir un Geeble, por ejemplo. Que seguramente vayamos a por un Geeble. Pero no sé. Sairac. Mola Sairac, tío. Vale. Esa de la bici no quiere luchar con nosotros. Y no podemos pasar más allá de la bici, ¿eh? O sea, más allá de aquí no podemos pasar. Nep, nep. Nep, nep. Vale. Porque veis. Está eso que es un macho para saltar con la bici. Pero la grande. Que la podemos vender a un alto precio. Mola. Y por favor, déjame pasar. Sí. Venga, pues ya nos dejan pasar, chicos. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis que nos dejan pasar? Yo encantado, oye. Vale. ¿Y qué más queda? ¿Qué más queda por aquí? Y bueno, pues vamos a llegar a Ciudad Jubileo. Y nos vamos a quedar en las puertas, básicamente. Porque creo que ya hemos hecho bastante. Ya sabéis que me gusta subirlo a todo seccionadito. Y sí, realmente creo que este episodio no ha sido los más largos. Pero sí uno de los episodios más completos. Una media de gimnasio. Una evolución. En fin, chicos. Yo creo que de hecho ha merecido bastante, bastante la pena. Así que nada. Ya sabéis, chicos. Que si queréis un nuevo episodio mañana. Simplemente este vídeo tiene que llegar a 500. Me gusta. Que es una cantidad que está más que decente. Puesto que es la media del canal. O sea, prácticamente llegamos en casi todos los vídeos. Menos en Minecraft. Que es cosa que entiendo. Así que... ¡No! ¡Hatsop, tío! ¡Me la han liado! Que quería cortar por aquí. Vale. Dime. ¿Aún no tienes un blog de amigos? ¿Me dan uno gratis al visitar el sotero del centro Pokémon? Bueno. No parece haber nadie sospechoso en el ciudad de jubileo. Será mejor que siga investigando por otra parte. Pero te sugiero que estés alerta. Si ves adultos sospechosos. Venga, adiós. Hanson. Bueno, dejadme despedir por lo menos, tío. En fin, chicos. Pues ya sabéis. Me gusta favoritos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si queréis un Pokémon con vuestro nombre en la descripción. O en la descripción, no. En la caja de comentarios. Y básicamente nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!